Restablecido ya a esta hora, y esto queda confirmado, el fluido eléctrico en todos los pueblos, que habían tenido algunos problemas importantes. Estamos también al tanto, muy especialmente, de la falta de agua que se ha producido en alguna pequeña localidad. Yo creo que lo vamos a acometer también en las próximas horas sin mayor problema. Y nos preocupa quizá también localidades como Pitillas, donde estamos viendo que el agua, que el agua, lógicamente, va bajando el caudal en el casco urbano de una manera más mansa de lo que hubiéramos querido a estas horas, pero también, como digo, se está en ello en colaboración con los alcaldes. Vamos a trabajar también, y así les hemos trasladado la importancia de que en los próximos plenos, plenos extraordinarios, trabajen, lo ha hecho Yatafaya, lo harán en la próxima hora el resto de las localidades, se trabajen declaraciones para tramitar, a través del Gobierno de Navarra y de la delegación del Gobierno en Navarra, tramitar esa petición de zona catastrófica y las consiguientes ayudas. Vamos a facilitar también, la consejera Elizalde también nos lo puede detallar algo más, vamos a facilitar también todo tipo de ayuda para la tramitación de seguros y de ayudas. Hemos trabajado en la misma línea en otras ocasiones, y creemos que el Gobierno en ese sentido es un elemento de ayuda a la hora de que tanto los ayuntamientos como los vecinos puedan hacerlo con la mayor rapidez, pero sobre todo el mejor de los órdenes para que esa tramitación sea oportuna.